Lo que es, yo no soy popi, solo guagua, guagua del barrio aquel Come claro, no soy de la gente mala Tú eres mío, aunque lo riquen sin falta Dime, yo soy tu planta Tú eres mi chuki, yo tu callejera Y yo no diga nada Arranca por ahí, te fumo una win Me pinta de color y mucho maldición Manda location, que te voy a llegar Y todos mis planes son contigo que arrumbia Muchos me dicen que yo no soy ni nada fácil Pero tampoco me hago ni la difícil Pero contigo me voy pa' 200 pais Y si tú quieres, también nos vamos pa'l party Tengo mi cariño y no me puedo asfixiar Pero no importa, le rodeamos sin hablar Lo de nosotros, único y especial El pasajero, yo te voy a volver Y a mi familia, yo te voy a volver Y si no aceptas los dos, nos vamos a casar Yo te prometo, contigo voy a estar Tu pari guayo no se gana una reina Tú no eres loco, va a perder esta diosa La gente tope conmigo, no va a contar Y tú en un brazo banda ya me puedes dar Papi, te voy a conocer Si es que me da todo el placer Dejar el mío sin poderte detener Y dime qué es lo que es Yo no soy popo y si no puedo acuabar El barrio aquel Ponme claro, no soy de la gente mala Tú eres mi hijo aunque lo diga sin falta Dime yo soy tu planta Tú eres mi chuca y yo tu carijera Y yo no diga nada Arranca por ahí, nos fumamos una green Me pinta de colores mucho, maldicio a mí Mandando station, te te voy a llegar Y todos mis planes son contigo Y tú saco voz a tenis, mami, bonta de uno Van con mi danseguis, fin de hierbo a pecho Te voy a vivo, da crazy, mi da botin mi loco Lo vomita safe, salva la vida arriba a fondo Catch you next, catch you Mami a te feeling salvo bien a ti E con mi monstay, como a te indepí Nuestro olor a maravilloso, el design del papo visti E que mi llora para mi ser a conocí Pondi fresco, aromi, canabis Mamma, mi abrazarmi, dale pipa, na mi jeans Dami detalle, na ma lora E guada más maldete, embezora Tu ni a tu lo que cu e vidi Trae mi sali pa' vota mi jean Mi bua ti botas sinti Marcavo full boba di botas tinti Facil bontà, mi muro siempre corra Buco su style, cum mi abatti, la ricama mua Ando bo saco a mi timbo Mi reina Nadie lo apuesti amor pero espero que un día en fin Papi, papi te voy a conocer Si tu me das todo el placer Te animé sin poderte detener Y dime que es lo que Yo no soy compi, solo voy a jugar del barrio aquel Pobre cara, no soy de la gente mala Tu eres mi hijo, no te lo lleguen sin falta Dime, yo soy tu planta Tu eres mi chunca y yo tu callejera Que no diga nada Arranca por ahí, nos fumamos una win Me pinta el color y mucho maldición Me pinta el color y mucho maldición Manga location, te te voy a dejar Dito mi planos, son contigo eh Arranca por ahí Loopers and then, amo aplausos a pie Hope you have comics and then Thank you Yo no voy a dejar